Carl Lagerfeld, el icónico diseñador de Chanel y Fendi, falleció este martes en un hospital de París, según confirmó la casa de moda francesa a la agencia France Press. Según el portal Poor People, Lagerfeld murió en el Hospital Americano de París, en el exclusivo distrito capitalino de Neuilly-sur-Seine, tras haber ingresado de urgencia la noche del lunes, pero hasta el momento no se ha revelado la causa de su deceso. Carl Lagerfeld, también conocido como el Kaiser de la Moda, fue uno de los diseñadores más famosos del planeta, pues creaba 10 colecciones anuales para Chanel y otras 2 para Fendi, marca italiana de la que creó su emblemático logotipo. Nacido en Hamburgo, Alemania, en 1933, Lagerfeld no sólo fue famoso por su talento y look, ya que siempre estaba vestido de negro, camisa blanca y gafas de sol, sino también por ser un auténtico polemista, pronunciándose sobre todo y sin pelos en la lengua. En 2012 el diseñador calificó a la cantante Adele como demasiado gorda, sobre los hombres rusos dijo que son tan feos que si fuera yo una mujer rusa, me haría lesbiana, también causó controversia al afirmar odio a los niños, y por si fuera poco dijo que la clase media no tiene suficiente clase. El pasado 22 de enero, llamó la atención que Carl Lagerfeld no acudiera al desfile de alta costura de Chanel, firma en la que llevaba la batuta desde hacía 35 años, por lo que se supuso que sería el preludio de su retiro. A su muerte se desconoce qué pasará con su sucesión, pues a él no le gustaba hablar sobre el tema y decía de sí mismo que era «inmortal». Debido a que Lagerfeld era soltero y sin hijos, también se desconoce quién heredará su vasta fortuna, aparte de su célebre gata, Sped, a la que convirtió en ícono en las redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con más de 121.000 seguidores. Carl Lagerfeld trabajó hasta su último aliento para sostener la firma francesa más famosa de la historia. Con información de El País, ABC y Vanguardia Foto, Metro e Instagram, arroba a Carl Lagerfeld. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!